En Desarrollo Bien y hoy familiares despiden a Rosa Rodríguez La mujer que falleció tras ser quemada afuera de un kiosco en San Miguelito Caira Saldaña está en directo y con mucho respeto nos trae los detalles, Caira Gracias, buenas tardes Nos encontramos en directo desde la iglesia de Osana En donde en estos momentos familiares y amistades de Rosa Rodríguez Le dan ese último adiós Y han empezado cantando una de las canciones favoritas de Rosa Decía el pastor hace algunos minutos Vamos a empezar con lo que le gustaba hacer a Rosa Cantar esta canción que estamos escuchando en estos momentos La muerte de Rosa se confirmó el pasado 25 de julio Tras permanecer cinco días en cuidados intensivos Con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo Este es el caso de la mujer de 25 años de edad Que falleció en un terrible incidente Luego de ser rociada con gasolina Y posteriormente incendiada En un hecho que se dio Mientras ella dormía dentro de un local Ubicado en el sector de Ojo de Agua Distrito de San Miguelito Un caso que no solo ha golpeado a la comunidad de San Miguelito Y sus residentes Sino también a todo el pueblo panameño Precisamente por la forma en que se dieron los hechos Por este caso entendemos que allá hay una persona Investigada o identificada Como presunto autor Las autoridades continúan las investigaciones Sus familiares han solicitado justicia Por la situación registrada Y piden a las autoridades Que encuentren a los responsables De este terrible asesinato Entonces nosotros nos encontramos aquí Principalmente por solicitud De sus familiares De su madre Quien quiere que este caso no quede impune Y que se cumpla con la justicia Acompañamos entonces TVN Noticias Acompaña a esta familia Hoy a despedir a Rosa Rodríguez Este es el reporte que tenemos Vamos a regresar a los estudios con más noticias Buenas tardes Kaira Saldaña TVN Noticias